Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Siguiendo con Fol Segovia, recordamos que mañana en el Teatro Juan Bravo estará Luis Pastor. Y tengo oportunidad de saludar a Luis Pastor. Luis, buenos días. Buenos días. Fol Segovia, supongo que es un marco que te apetece para volver a Segovia. Pues sí, siempre apetece volver, sobre todo a sitios donde las condiciones y el teatro tienen unas características, pero es verdad que hace ya años que no estábamos yendo, con normalidad, y nos apetece mucho estar ahí. ¿Cómo te sientes después de más de 50 años formando parte de ese grupo de iconos de la canción de autor de este país? ¿Consideras que has logrado todo lo que querías en el mundo de la música? ¿Te queda algo por hacer, Luis? Pues me siento a estar empezando siempre. Yo creo que este oficio es así, no te puedes quedar con lo que ya has hecho, porque entonces te retiras. Y como yo no me quiero retirar, pues de alguna manera me asumo desde el reciclaje, el constante aprendizaje, el valor de la propuesta de la poesía y la palabra como una manera de entender la música y la canción, ¿no? Y entonces no me rindo, estoy ahí, estoy ahí. Tus discos, Luis, cuanto más se escuchan, más se saborean. Y tu tendencia a la música ha sido como la cruda realidad, como la realidad misma. Además, el peso del tiempo no le suele hacer efecto, el paso del tiempo. ¿Cómo consigues que sea así? Pues yo creo que, por un lado, manteniendo el alma de niño que hay que tener para dedicarse a este oficio y para tener una actitud y una energía que a los 61 años, pues de alguna manera, te la hace tener el amor a tu profesión, el amor a la música, ¿no? Yo creo que los que somos seres musicales, que nacimos con ese don y que hemos podido vivir de eso y realizar nuestra vida desde la creación y desde la poesía y la música, yo creo que somos seres afortunados. Entonces, bueno, es una actitud vital, yo creo. Y no sé, yo nunca hago planes, yo no tengo futuro, yo vivo el presente. Y en ese vivir el presente, pues a veces uno se encuentra propuestas y otras veces, si no se las encuentra, pues se las inventa, ¿no? En este momento, por ejemplo, en este verano estoy sobre todo en Portugal y me encontré otra vez los poemas de Saramago, yo ya había hecho un disco hace seis años y la colaboración con un grupo de teatro de calle de Portugal, que hemos montado la obra de El viaje del elefante. Y ahora mismo, pues estoy con un grupo de cinco músicos, estrenamos el sábado pasado, este sábado volvemos a estar, cada sábado tenemos un pueblo de Portugal, estamos creando una ruta turística del viaje de Salomón, que era la historia del elefante de esa novela, y bueno, pues a veces aplazando proyectos, porque yo tenía un disco para grabar después de este verano, que es de Poeta y Pintores Canales, y lo tengo que aplazar, porque se me ha cruzado otra vez a Saramago, ¿no? Bueno, es un buen motivo, ¿no? Yo creo sobre todo que lo importante es estar en contacto con la calle, con la realidad, y sobre todo con las nuevas generaciones que se dedican a lo mismo que yo, ¿no? ¿Cuáles consideras que son tus influencias musicales más directas? Porque el estilo que has hecho básicamente es canción de autor, con un toque pop en algún caso, rock en otros, y también algún tinte folk. Bueno, yo creo que uno, yo he sido capaz de crear mi propia obra, de encontrar mi expresión, de encontrar mi voz, de encontrar mi manera de escribir, y mi manera de sentir y de plasmar en un papel las emociones, ¿no? Hay un eje fundamental en mis influencias musicales que empieza en Portugal, sobre todo cuando tengo 18 años descubro a José Alfonso, todos los cantantes portugueses, ellos me descubren a los africanos, a Angola, a Mozambique, a Cabo Verde, y de hecho soy el único cantante español que es capaz de hacer cosas para los portugueses. En el último disco de Cesárea Ébora, Antes de Morir, pues hay dos canciones mías, y Cesárea Ébora me grabó hace 15 años, Tiempo y Silencio, que era un disco libro mío de los años 90. Es decir, que hay unas claves dentro de las claves musicales que yo manejo, que pasan sobre todo por una influencia portuguesa, africana, brasileña, bastante fuerte. Estamos hablando con Luis Pastor, que mañana estará en el Teatro Juan Bravo. Recuerdo tu obra, que fue de los cantautores, año 2012. ¿Es tu disco más extrovertido, menos intimista quizá? Incluso puede que sea el mejor de tu carrera. No, no, para nada. No, no. Es un disco más. Es un disco, por un lado, posiblemente es un testamento, o sea, ese poema posiblemente se quedará para la historia, y será donde tengan que ir a conocer la historia de la música, y a veces de otras cosas de este país. Yo creo que es un resumen histórico de 40 años de historia de España, a través de la experiencia, de las vivencias de un cantautor. Más allá de eso, hay propuestas musicales ahí, de canciones de amor, de canciones intimistas, de canciones de reencuentros con el disco duro de mi niñez, que yo de alguna manera tengo ahí virgen, porque yo tengo muchas claves musicales que no he trabajado estos años, porque no me ha dado la gana. Desde la copla, hasta el flamenco, hasta el folclore, hasta un tango, hasta un chotis, hasta un fado. Quiero decir, en este disco de pronto sí empiezan a aparecer esas influencias de mi niñez, que yo no he querido desarrollar musicalmente, pero que ahora de mayor salen por sí solas. Es un disco más, es un disco para seguir adelante, para demostrar que no vivimos del pasado, por supuesto, que venimos años y años demostrándolo, que no vivimos de los años 70, que hemos sido capaces de crear una obra más bonita que la que hicimos en los años 70, y que estamos aquí con toda la energía. Entonces, si yo me tuviera que quedar con un disco de los míos, pues posiblemente no sería con que fuera de los cantatores, porque hay una obra maravillosa en los años 90, que es una trilogía, que se llama Diario de a Bordo, por el mar de mi mano y soy, que son tres libros, discos, que contienen, pues más de mis diarios, que contienen músicas, canciones, y pinturas de un pintor estremeño, y no sé, y a partir de ahí otros discos que no son libros, pero que a mí me llenan, ¿no? Es verdad que me gusta el último también que he hecho, pero ahora mismo ya mi mente está para otras cosas, está para el viaje del elefante, estoy ahora mismo con otros 15 poemas de José cantándolos ya en la calle, ¿no? Con un grupo de cinco músicos en Portugal. ¿Crees que el mundo digital, Luis, va a acabar con el mundo de la música, tal y como lo conocemos hoy? ¿Cuál es el futuro del músico? El futuro del músico es el de siempre, de componer, crear de la nada e intentar vivir de su directo, ¿no? Y cada vez de eso va a ser más así. Antes teníamos otros resortes que pasaban por las grandes compañías historiográficas, por lo que generábamos en autores, etcétera, etcétera. Hoy en día todo eso se ha reducido. La era digital ha cambiado la forma de hacer llegar la música, los formatos, el acceso gratuito, la llave es el control y el poder que tenían en estos años atrás. Las grandes multinacionales ya no lo tienen. Uno puede grabar en su casa y puede hacerlo llegar a los cinco minutos a todo el mundo, ¿no? A todas las partes del mundo. Por tanto, es verdad que eso va a cambiar y ha cambiado. Y los jóvenes, como por ejemplo mi hijo Pedro, con 18 años, pues hoy día es su manera de trabajar, su manera de darse a conocer, su manera de publicitarse, su manera de hacer llegar sus mensajes en las redes sociales y a través de Internet, ¿no? Entonces, sí, es verdad que todo eso ha cambiado y está influyendo, pero en la esencia, en la esencia de esta profesión yo creo que no cambia nada. Nosotros seguimos siendo creadores ante un papel en blanco y ante la posibilidad de encontrar un texto y una música, ¿no? Y eso va a seguir siendo así y de hecho hay mucha gente dedicándose a eso. Por más que no tengan proyección y por más que no sean conocidos, posiblemente estamos en la etapa en el siglo XXI donde más cantautores hay en toda España, más que en los años 70. Luis, terminamos. ¿Cómo te planteas el concierto de este jueves en el Juan Bravo? Pues nada, vendrá Pedro, mi hijo, el pastor este nuevo que tiene 18 años que es un cantautor ya pero que es de guía. Lleva dos años viniendo de guitarrista conmigo, con su madre conmigo, Lourdes Guerra, que canta y los tres ahí estaremos en familia dando lo que sabemos dar, alma, corazón, sentimientos, emociones, alegría y reflexiones también poéticas. Luis, un placer saludarte y mañana sentirás el calor del público y también el calor de Folk Segovia en el Teatro Juan Bravo. Un abrazo, hasta mañana, Luis. Muchas gracias. Floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó. Brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa el trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada cuatro o cinco años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de treinta con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, diez euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que el domío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no caces ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.